Bien, comenzando entonces el año nuevo, como llevamos este 2022, el tema que vamos a tratar lo he titulado Unos Magos de Oriente. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son estos magos? Este primer domingo de enero, aquí en muchos países de Latinoamérica celebran la Epifanía. Y en Europa otros países lo dejan para el día 6 de enero. Y por eso es adecuado hablar en estos días sobre estos magos de Oriente. Y voy a comenzar con el Evangelio según San Mateo 2.1.12 que dice así Evangelio según San Mateo Cuando nació Jesús en Belén de Judea, bajo el reinado de Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén y preguntaron ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Yo entiendo que San Mateo comienza este fragmento del Evangelio En Belén de Judea, en Belén de Judea, también nos sitúa cronológicamente bajo el reinado de Herodes. Se refiere, por si acaso, a Herodes el Grande que reinó en años antes de Cristo. En esa época narra la avenida de unos magos de oriente a Jerusalén. Y entonces nos preguntamos, ¿quiénes son estos personajes? ¿Qué sabemos de ellos? ¿Por qué Mateo puso esta historia en los evangelios? ¿Qué tenía en mente Mateo? Si la historia no fuera como está relatada, ¿esto debilitaría mi fe? ¿Qué representa para nosotros este relato? Unos magos. El evangelio nos relata unos magos. Y no dice que sean reyes, tampoco dice cuántos eran. Y agrega que eran de oriente, pero no dice de qué país. Por tanto, no sabemos de su tierra de origen, ni tampoco podemos imaginarlos como soberanos, ni mucho menos conocer sus nombres. No obstante, se sostiene que venían de Persia, que eran celosos observadores de la justicia y de la virtud. Cicerón añade que son la clase de sabios y doctores en Persia. En una segunda época tardía, después de la conquista de Babilonia, degeneraron y pasaron a ser negromantes, es decir, adivinadores y también astrólogos, en el sentido peyorativo. San Jerónimo dice, la costumbre y lenguaje popular toma a los magos por gente malífica. Fíjense. Los magos que aquí presenta el evangelio aparecen como personajes importantes y hombres dedicados al estudio, principalmente de los astros. Entonces, bueno, aclarar también que este tipo de magos no eran personas que se dedicaban a realizar trucos de magia. Por tanto, de acuerdo a lo conocido en aquel tiempo, cuando escribió Mateo su evangelio, los magos eran hombres dedicados al estudio de las ciencias secretas. Se les consideraba sabios porque investigaban el curso de las estrellas observando naturalmente el cielo. En otras palabras, podríamos decir que eran unos científicos dedicados a la astronomía. Y no eran reyes. No eran, por tanto, reyes ni por su nombre ni por su origen, ni por el modo como Herodes los recibe y marchan a Belén. El texto del evangelio dice que procedían de Oriente, o mejor aún, de las regiones orientales. Ellos mismos dirán, porque vimos su estrella en Oriente. Sin embargo, al tratar de precisar la región, surgen las divergencias. Como preciente pudiera ser Persia, el país originario de los magos. Esta es la opinión de la mayoría de los padres de la iglesia, y así son representados en varias catacumbas y aún en la iglesia de Belén del siglo IV. Y en muchos otros lugares. Además, bueno, Caldea, Babilonia, además de ser país de magos, estuvo en contacto con Israel y pudo conocer sus esperanzas mesiánicas. Sin embargo, para otros no parece que este sea el país. Así también puede ser Arabia, país del este por excelencia, porque sus comercios y las invasiones a Palestina se hacían por Moab y el Jordán. En estas regiones se encontraba el país de los Nabateos, donde residían gran número de judíos con frecuentes relaciones con Palestina. Entonces es probable, pues, que el relato de San Mateo se refiera a esta zona de Arabia. La llegada de los magos a Jerusalén fue diversamente interpretada en la tradición. La opinión más frecuente en los padres de la iglesia es que fue poco después del nacimiento de Cristo. Sin embargo, la opinión ordinaria es que se pone sobre año y medio después ya que Herodes da la orden de matar a los niños de dos años hacia abajo. Porque vimos su estrella en Oriente y hemos venido a adorarlo. Nos presenta esta estrella con un carácter sobrenatural. Ahora nosotros podemos imaginarnos que se les aparece y desaparece y que además les va guiando y camina delante de ellos y llegada sobre el lugar donde estaba el niño se detuvo. Su semejanza puede encontrarse en lo que se lee en el Éxodo, que una columna de fuego en la noche iba delante de ellos en camino de Israel por el desierto, como hemos leído en el Éxodo. El que los magos conocieran que aquella estrella anunciaba el nacimiento del rey de los judíos, además de la ilustración y emoción sobrenatural que había que suponer, se realizó por algo que estaba en el ambiente. Era entonces esperado el Mesía y había expectación. Expectación que difundieron los judíos cuando estuvieron cautivos en Babilonia, en la diáspora, o sea, la dispersión de la comunidad del pueblo judío. Y habiendo visto la estrella, porque vimos su estrella, en Oriente, y hemos venido a orarlo, se encaminan a Jerusalén. Pensaban que el acontecimiento era del dominio público. Por ello preguntan, sin más, ¿dónde estaba el rey de los judíos que había nacido y venimos para adorarle? ¿Por qué se detuvieron en Jerusalén y no fueron entonces directamente guiados a Belén? ¿Es que en Jerusalén se detuvo la estrella? Astronómicamente no es posible. Y si así fuera, habría alguna crónica al respecto. Y ni Mateo ni el historiador José Fó, lo llano José Fó, hablan de ello. Entonces tenemos a un Herodes desconcertado. A pesar de la presencia de estos visitantes en Jerusalén, no dio de llamar la atención. Por otra parte, la ciudad estaba acostumbrada a diversas caravanas que pasan por ahí. Pero de igual forma, la noticia llegó a Herodes, quien temió a los que pudieran crearle revueltas, peligros políticos. Cabe destacar que la visita de personas importante era siempre un acontecimiento y si hubiera sido soberano, reyes o príncipes, lo lógico era que se dirigieran al gobernante. Y Mateo relata que se presentaron en Jerusalén y preguntaron ¿a quién? No lo dice. Ante este hecho, el rey Herodes quedó desconcertado. Es así como Herodes convoca a todos los príncipes de los sacerdotes y a los escribas del pueblo. El Sanedrín era el gran consejo de la nación, constaba de 71 miembros divididos en tres grupos. Príncipes de los sacerdotes, que eran los ex sumos sacerdotes, y representaban a las grandes familias sacerdotales, los escribas, cultivadores e intérpretes de las escrituras y los ancianos representantes de los sectores importantes de la nación. El consejo estaba presidido por el sumo sacerdote y reunidos le preguntan ¿dónde había de nacer el Mesías? Ellos le contestaron con el texto de Miqueas en Belén de Judá. Y le respondieron porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, ciertamente no eres la menor entre las principales ciudades de Judá, porque de ti surgirá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. No obstante, sabemos que los sacerdotes y escribas de Jerusalén no tenían amistad con Herodes porque para reunirse y darle información, es decir, la relación era mala, era pésima. y el Sanedrín no estaba a su disposición y esto era porque había un malestar desde que el monarca había encargado asesinar a varios de sus miembros ya. Entonces, Herodes interroga a los magos. Un detalle que llama la atención es por qué Mateo agrega que al desconcierto de Herodes. Lo mismo sucedió con toda Jerusalén. Esta pregunta tiene razón de ser en el sentido de que el pueblo judío esperaba con ansias el nacimiento del Mesías por cuanto no era motivo de desconcertarse ni menos de asustarse. A lo más, lo más probable era sentir alegría y por otra parte guardar silencio frente a Herodes por si acaso porque Herodes era el tirano y ya sabemos por los relatos que Herodes no era judío no era judío y además el pueblo no lo quería. Entonces Herodes mandó a llamar el secreto a los magos y les interrogó cuidadosamente sobre el tiempo de la aparición de la estrella y lo hizo en secreto personalmente como era de su costumbre. El historiador judío y fariseo Josefo cuenta que Herodes mismo frecuentemente disfrazado con traje de hombre hombre común privado por decir así en las noches se mezclaba entre las turbas entre la gente para experimentar y saber por sí mismo lo que sentían de su reinado. Cerciorado de este dato le interesaba actuar con astucia temiendo pudiera ser un reo político tramado contra él desde fuera. En su mismo palacio se habían urdido muchas veces conjura bajo el pretexto de la aparición próxima del Mesías que terminaron en sangre. Entonces Herodes los envía a Belén. Mateo relata que reúne a todos los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo para preguntar en qué lugar debían nacer. Es decir Herodes no tenía antes ni idea ninguna idea y se entera porque los sacerdotes le contestaron con el texto de Miquea en Belén de Judá. Entonces envió a los magos a Belén diciéndole vayan 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 e infórmense judosamente acerca del niño y cuando lo hayan encontrado avísenme a mí para que yo también vaya a rendirle homenaje. Es listo este Herodes en ese sentido. Con el consejo que les da devolver a él para poder ir a adorarlo no en el sentido religioso sino en el acatamiento externo se pusieron los magos en camino hacia Belén y vieron de nuevo la estrella. Mateo dice cuando vieron la estrella se llenaron de alegría. Claro ellos se regocijaron porque en vez de ver fallidas sus esperanzas fueron por el contrario confirmadas más y más porque veían recompensadas las penalidades de un camino tan largo se alegra con gozo aquel que se alegra en Dios que es el verdadero gozo ¿no? El misterio de la estrella le había hecho presentir que la dignidad del rey que había nacido aventajaba a la de todos los reyes de la tierra. un detalle a tener en cuenta es por qué motivo hubo de llamar a una reunión para preguntar algo que era muy conocido y nos dice la escritura que el Cristo vendrá de la descendencia de David y de Belén el pueblo de donde era David así lo relata en el evangelio Juan bien hablamos de este desconfiado de Herodes siendo desconfiado confía en estos magos Mateo relata que Herodes le dice a los magos y cuando los hayas encontrado avíseme para que yo también vaya a rendir de homenaje esto es muy extraño ya que sabemos que Herodes era un hombre perverso desconfiado entonces su actitud con los magos no parece aceptable de que así sea entendemos que está desconcertado es decir perturbado y asustado y no es para menos se le anuncia a él que por ahí anda una posible amenaza y rival al trono por tanto parece un asunto muy delicado y por tanto lo lógico era que no confiaran estos extranjeros y extraños personajes además que no les conocía y estaban recién llegados por la zona por lo menos debería enviar gente de su confianza junto a los magos o algunos leales hombres tras los magos a fin de asegurarse de de lo que estaba sucediendo por otra parte Belén era una aldea pequeñita por tanto la llegada de los personajes extranjeros que venían del oriente habrían causado un gran revuelo además con extraordinarios regalos por tanto era fácil que los espías de héroes pudieran descubrir el paraero al niño cosa que no ocurre y entonces llegaron a la casa donde estaba María y Jesús el grato evangélico dice la estrella que habían visto en oriente los precedía hasta que se detuvo en el lugar donde estaba el niño cuando vieron la estrella se llenaron de alegría y al entrar en la casa encontraron al niño con María su madre y postrándose la rendieron homenaje el texto al entrar en la casa no en un estabro por tanto es probable que ya no estuviera el niño Jesús en el pesebre donde ocurrió el parto por tanto si había pasado algún tiempo tal vez alguno puede suponer hasta un año y medio del nacimiento de Jesús lo natural es que se hubiesen ido a una casa a una modesta casa hay que considerar que desde que se enteraron los magos del nacimiento de Jesús tomaron la decisión de viajar preparar el viaje el tiempo de traslado a pie y sobre animales podrían ser en camellos pasar por Jerusalén llegar a la casa donde se encontraba a María a su esposo José y al niño Jesús no fue en dos o tres días tiene que haber te lo han ocurrido un buen tiempo semanas tal vez termina el relato diciendo luego abriendo sus cofres le ofrecieron dones oro incienso y mierda y como recibieron en sueño la advertencia de no regresar al palacio de Héroe volver a su tierra por otro camino es decir no se sabe cuánto tiempo podrían haber estado estos magos en Belén y todo esto nos hace hacer una pregunta ¿en verdad existieron los reyes magos? los evangelios son escritos de fe para hombres de fe esto es los evangelios no representan una biografía sino un testimonio de fe por eso mismo la historia de la escritura concede un lugar esencial no al redactor final del escrito sino a la comunidad respectiva por tanto se deduce que los evangelios son ante todo obras de las primeras comunidades cristianas y el estudio tiene la tarea de recuperar el nivel del acontecimiento que provocó una fe semejante como dice Mateo para Dios todo es posible Mateo 19 26 nunca olvidar para Dios todo es posible Mateo 19 26 es posible hallar un esclarecimiento para las dudas que nos pone el relato pero todas juntas es difícil lo que agranda el misterio es así como los teólogos eruditos y otros estudiosos de la Biblia optan por deliberar que este suceso de la visita de los magos no sucedió como está tal cual relatado y entonces ¿por qué el relato de los magos? tenemos que considerar que Mateo compuso su evangelio para una comunidad judio-cristiana es decir gente de origen judío por cuanto toda su cultura formación religiosa costumbres tradiciones e historias son de principios judíos con esto podemos suponer que estos destinatarios a los que se dirige Mateo conocían y respetaban importantes personajes relatados en el Antiguo Testamento por otra parte Mateo conoció a Jesús ya adulto cuando acuérdense cuando él era un publicano por tanto no conocía muchos detalles de la infancia de Jesús por tanto sabiendo a qué se dirigía podemos suponer que Mateo se basó en la vida de los personajes del Antiguo Testamento para narrar los distintos episodios de la vida de Cristo y una de las figuras más admiradas del Antiguo Testamento sin duda quién era el gran rey Salomón según la Biblia este monarco gozaba de una sabiduría y una inteligencia tan extraordinaria como ningún otro rey la tuvo jamás ni antes ni después su ciencia fue superior no solo de otros reyes sino a todos los sabios de Oriente relatos que podemos encontrar en el libro de uno de reyes y llegó hasta componer tres mil parábolas se habla de mil cinco poemas y hasta escribió tratados de botánica y de zoología véanlo en uno reyes cinco doce tres y hay relatos bíblicos semejantes que curioso lo que les voy a contar ahora cuál era uno de los episodios más famosos y divulgados de la vida del rey Salomón sin duda el de la visita de la reina de Saba los judíos solían contarlo pero así con gran orgullo y que decía que un día se presentó en Jerusalén una reina anónima venía de un lejano país llamado Saba había oído hablar de la extraordinaria fama del rey israelita y quería conocerlo y admirarlo personalmente relato porque está en el libro de uno de reyes este episodio tan popular entre los judíos que el mismo Jesús lo citó en cierta oportunidad discutiendo con los judíos que no creían en él ni querían aceptar sus enseñanzas les dijo el día del juicio final la reina del sur o de Saba se levantará contra ustedes y les condenará porque ella vino desde lejos nada más que para escuchar la sabiduría de Salomón y aquí hay alguien que es más que Salomón que ustedes no lo querían escuchar Mateo 12 42 ahora bien si analizamos el relato de la reina de Saba encontramos los mismos elementos que el relato de los magos una reina anónima se puso en camino y viajó de Jerusalén desde un lejano país de oriente uno reyes uno Mateo unos magos anónimos se pusieron en camino y viajaron a Jerusalén desde un lejano país de oriente Mateo 2 1 la reina era sabia uno reyes 10 1 los magos eran sabios ella buscaba al rey de los israelitas para admirarlo 1 reyes 19 Mateo ahora ellos buscaban al rey de los judíos para adorarlo Mateo 2 2 van viendo la similitud a la reina la guió una estrella la literatura judía dice esto que yo aquí apunté para leerle a ustedes cuando la reina de Saba se acercaba a Jerusalén reclinaba en su carruaje vio a lo lejos una rosa maravillosa que crecía a orillas de un lago pero al aproximarse más vio con asombro que la rosa se transformaba en una luminosa estrella cuanto más se acercaba más brillaba su luz según Mateo los dos a los magos también lo guió una estrella la reina de Saba la reina de Saba oro incienso y piedras preciosas 1 reyes 10 10 los magos le ofrecieron al niño los regalos que le traían oro incienso y mirra Mateo 2 11 luego de admirar a Salomón la reina regresó a su país y desapareció de la historia 1 reyes 10 13 veamos a Mateo luego de adorar al niño los magos regresaron a su país y desaparecieron de la historia Mateo 2 12 sabio como el rey sabio es posible pues que el relato de los magos así como está contado en el evangelio de Mateo no haya sucedido realmente que no se trate de un hecho escritamente histórico sino que haya sido creado por Mateo teniendo como base la narración de la visita de la reina de Saba Salmón este modo de contar la biografía de alguien era muy común entre los teólogos judíos de aquel tiempo que más que una precisión histórica buscaban siempre transmitir una enseñanza a un mensaje y por supuesto que los lectores judíos al leer el relato de los magos descubrían inmediatamente que el autor les quería decir que es lo que les quería decir que Jesús era un nuevo y más grande que Salomón enviado por Dios a la tierra que este niño nacido en Belén residía en él una sabiduría y unos conocimientos extraordinarios como nunca los hubo antes en ningún ser humano ni los podrá ver después que las cosas que este niño diga cuando sea grande aunque resulten para algunos desconcertantes sorprendentes pueden ser aceptadas con confianza porque es Dios quien habla a través a través de él al comparar los textos podemos suponer y de magos a reyes los misteriosos magos de oriente que llegaron a Belén a visitar al niño Jesús cautivaron pronto la devoción y la fantasía popular de los cristianos fíjense que ya en el siglo II se le elevó a la categoría de reyes esto se debió a que había un salmo que decía los reyes de Tarsis y de Saba le traerán sus regalos todos los reyes se arrodillaron ante él salmo 72 10 11 y se creyó que los magos eran estos reyes que habían venido para cumplir la profecía luego se fijó su número al ser los tres regalos que le ofrecieron al niño oro inciencia y mierda entonces por eso se dijo tres se pensó que estos magos tenían que haber sido tres por esa razón más tarde por ahí por el siglo VI se le dio recién el nombre antes no tenían nombre los padres de la iglesia antes no los nombraban con nombre y los nombres fueron Melchor Gaspar y Bastasar luego en el siglo VIII se los hizo de razas diferentes que cosa extraña y por último a la Edad Media se le empezó a decir que uno de ellos era negro el destino de los magos pero quizás lo más pintoresco sea el detalle de sus reliquias según una tradición murieron en Persia de allí sus restos fueron llevados a Constantinopla en el año 490 más tarde aparecieron en Milán y finalmente se les trasladó se les trasladó a la ciudad de Colonia en Alemania en cuya catedral una enorme catedral está más de un par de ocasiones descansarían actualmente junto a una ingenua inscripción que dice que aquí la tengo apuntada habiendo sufrido muchas penurias por el Evangelio los tres sabios se encontraron en Armenia en el año 54 después de Cristo para celebrar la Navidad después de la misa murieron San Melchor el primero de enero a los 116 años San Baltazar el 6 de enero a los 112 años y San Gaspar el 11 de enero a los 109 años de hecho los cuerpos de los magos viajaron mucho más después de muertos que durante su vida y ahí están en la catedral de Colonia según la tradición en Alemania bien para ir concluyendo las enseñanzas que pretende Mateo Mateo nos cuenta que cuando Jesús vino al mundo unos magos del lejano oriente se enteraron de su nacimiento no pertenecían al pueblo judío ni conocían al Dios verdadero ni practicaban la auténtica religión solo observaban los astros y estudiaban ciencias secretas pero mediante la aparición de una estrella Dios les hizo saber que la llegada saber de la llegada del rey de los judíos a la tierra también nos dice que los sumos sacerdotes escribas judíos pudieron enterarse del nacimiento del Mesías pero por otro camino descifrando la profecía de la Sagrada Escritura finalmente también el rey Herodes se enteró del nacimiento de Jesús por sus asesores políticos entonces el evangelista enseña así que Dios quiere hablar con todos los hombres y que para ello emplea el lenguaje que cada uno pueda entender a Herodes le habló a través de sus asesores a los maestros de la ley a través de la Biblia a los magos a través de los estudios astronómicos Dios no rechaza a nadie no excluye a nadie de la salvación ni siquiera los magos que para la mentalidad judía entonces eran extranjeros despreciados y que vivían en medio de su ignorancia y sus creencias supersticiosas también a ellos les eligió su palabra y de una manera que pudiera entender porque Dios no hace acepciones como dice Pedro tomó la palabra Pedro y dijo verdaderamente comprendo que Dios no hace acepción de personas hechos 10 34 y en Dios no hay acepción de personas también lo dice San Pablo en este aspecto se reitera en las escrituras sin embargo eso no ocurre en los hombres ya que hoy día las personas se distinguen en algunas categorías tales como aquí bueno que hablamos hoy día los divorciados matrimonios irregulares los alcohólicos los drogadictos los enfermos designa madre soltera desvalido y para peor por su nacionalidad su raza su etnia y lo más triste es que hay gente que pretende excluirlo del amor de Dios y hasta son excluidos en nombre del mismo Dios olvidándose de lo que nos ha pedido el mismo Jesús recordemos recordemos habéis oído que se dijo amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo pues yo os digo amarás a vuestros enemigos y rodgad por los que os persigan para que seáis hijos de vuestro Padre celestial ¿qué hace salir el sol sobre los malos y los buenos yo ve sobre los justos y los injustos? Mateo 5 3.45 por tanto los reyes magos lejos de constituir una historia feliz y romántica contar a los niños que representan la advertencia divina de que el sol sale para todo y que nadie debe quedar afuera de la salvación de Dios todos los judíos y paganos estamos llamados en Cristo dice San Pablo a participar de la misma herencia a formar un mismo cuerpo San Pablo en Efesios 3.6 y la veridad de los magos constituye el inicio de esta paz universal de las naciones por tanto aprovechemos esta oportunidad de comprender cada vez mejor que la solución de la tensión entre la universalidad y elección que tantas veces nos ha puesto uno contra otro se resuelve en el entender que la elección es servicio a todo hombre también espero que todos los cristianos sepamos como los magos caminar siempre hacia Belén para adorar al rey universal de la gente al mismo tiempo sepamos desde Belén ir al mundo para desempeñar la misión que Jesús nos ha pedido y confiado esto es la de ir al encuentro de todos es decir como comunidad cristiana ir en busca de los alejados y también de los que se sienten excluidos y sepamos llamarlo a la esperanza y a la vida amén bien amigos y hermanos esto es lo que les tenía yo preparado sobre el tema de los reyes magos quiénes son estos personajes qué es lo que sabemos de ello por qué Mateo puso esta historia en los evangelios qué tenía en mente Mateo pero hay algo importante si la historia no fuera como está relatada por qué esto va a debilitar mi fe ahora cada uno puede analizar desde tu propio interior qué representa para nosotros o para cada uno este relato unos magos de oriente bueno que tengamos todos un feliz inicio de año 2022 una hermosa fiesta de epifanía y en el caso donde se celebra la fiesta de los reyes para los niños una hermosa fiesta de reyes muchas gracias de los reyes de los reyes de los reyes